Que yo te dije, no, ese nombre no existe, que sí, que mire que se llamaba Lili, no sé qué, es verdad, Ferda. ¿Me lo dijiste tú? Sí. Inglés perfecto, el tuyo. Sí, por supuesto, Ragus, por supuesto. Voy a... ¿Dónde? Me ayuden, por favor. ¿Apartidation hoy? Hoy, solo en inglés, ¿ok? Sí. ¿Cómo se dice a partir de ahora? I like pennies, se dice. I like pennies. Me encanta, Ferda, me encanta el pennies. Me encanta la pobre onda. Una buena poronga con tomate y aceite. ¡Qué rico, loco! ¿Cómo adentro, no? A las 7 de la mañana, después de fiesta. Y te digo... Nico, he probado la poronga. ¿Cómo habla de esta gente y qué le pasa? La estoy pasando bien raro, jajaja. No tengo nada de ganas de ir contra Yasuo. Sí se puede hacer clip, pero no sé cómo es investigar y ya me explicas. ¿Por qué lo estás pasando bien raro aún? Pero si es normal la poronga española, ¿no? Hoy estuve viendo un caso de estos de... De los raros de estos. Y vi como... O sea, fue un caso muy fuerte, realmente. Pero bueno, que... Bueno, estas cosas aquí no pasan. Pasó en México. Un caso, me da que fue bastante conocido. El diario de Patricio, ¿me puede ponerse? Yo soy Patricio. ¡Guay, porté con los tíos, tíos, tíos! ¡Guay, porté con los tíos, 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 tíos! ¡Guay, porté con los tíos, 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 tíos! ¿Quién dijo que era un mamut? ¿Pero que el Blue? Sí, creo que sí. Sí, a él es el que estoy diciéndole que si quiere jugada con nosotros, jajaja, jajaja. No puede ser, Jhin. Cuidado, el Yasuo va para allá dámelo. Ah, pues no, no, no va. Mierda, me asusté y le tiré... No tenía visión y parecía que iba para allá, pero al final no fue. No sé qué coño estás haciendo, la verdad. Claro, claro. No preste atención a lo que era, solo sé que le estaba metiendo la cabezona XD. No. No sé. Ya me estás? No sé. FF no te queda nada El que banean Echo Si no estos días lo va a tener que hacer Porque No digo yo Ay dios mio Ay dios mio Ay dios mio Cuidado Si si tranqui Cuidado que esta por el bote Ok Un guarro calvo tio Encima es que es calvissimo No de broma creo que tiene un buen pelucon Un buen que? Pelucon Un buen piton No pelucon Acá copiamos todos Que no copie tu Lo se Un buen piton Cuidado que el saco esta abajo No te voy? Lo tengo gracias Nico Dice que lo tiene Gracias Nico Tiene tremenda burro Tiene tremenda burro Nos fijamos de esa información No hace falta pasar pruebas Pruebas El puto es bilipollas Este me quiere quitar la puta jungla, loco, es que no me lo puedo creer. Lo que tienes que hacer es quitarle la línea ahora. No, no, que no me lo quitó, no me he quitado nada porque fui más rápido que él, ¿no? Seguro que tengo una buena pu... ¿No? Ah, qué mierda, no llego a estampear la oleada. Qué cagada. Sí, la verdad que sí. No te brindo. Me voy a meter contigo hoy muy Johnny Cucu. No me parece correcto. ¿Cómo se hacen clips aquí, Abu? Tú que eres experto en estas cosas, ¿no? Homosexualidades a canónico. Solo proporcionamos besos sin tocarnos las manos, pero ese mostramos la pinga. No tengo idea, pa. Pues debería saberlo, ¿no? Ah, se muerde. Sabemos que vivir en Canarias ya es un regalo bastante bueno, y por eso es... Hemos tenido que inventarnos una promo con un regalo mejor... ¿Puedo intentar ir a Bot? Venga. El Yasuo no está, ¿eh? ¡Hostia! Va a Bot, va a Bot, va a Bot en el Yasuo. ¡Huyá! Venga, hombre, a un básico de vida, no me jodas. Qué puto asco de Park, de verdad. Buah, saco por detrás, ¿eh? Ojo. Oh, voy. ¿Me has arraído ya? Sí, hijo. Buah, voy de vuelto, va a ser. Casi me pilla. En verdad creo que no sabía ni que estaba ahí, porque como no, ni cargó el gancho, ni nada. ¡Ostras, el Heraldo! ¡Puta madre! Vale. Vale. Vale, consigo. El Nasu me da que está... El Nasu. Siempre es sucio. Voy a soñar contigo, Vivi. Vale, guapo. El Nasu está acá, ¿eh? Lo que va a pushar, no sé si va a bajar o... No, no baja, no baja, no baja, de momento no baja. Ahora sí que... No, no, no baja, no baja. No, no baja. Yo creo que al timulo acabo de pegar una reventada. Lo que no sé dónde está. Pero no lo he visto ir para abajo, ¿eh? ¿Me están robando a esto? No creo. No. Nice. ¿Qué hace el morde? ¿Qué hace el morde? Loco, eh, 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 andate a trolear a otra parte, loco. ¿Qué, qué chabón? ¿Por qué corre más que yo saco, tío? Vale, lleva un hijo de puta. Y el Nasu baja. Y el morde me viene a trolear la línea. Es que me cago en todo. Como un bol, no vas a solas a siete, que me lo iba a ver. Porque era tan fácil, que simplemente... Como un bol se puede... Que suerte la línea que uno se va a para niet. Mierda, hasta el saco. ¿Vamos bien? Te morde, tío, ¿por qué, loco? ¿Pero qué haces acá? Me está quitando experiencia el pedo Y... Y me piro y se va, es que es un retafado Yo llevo mala partida, ¿eh? Pero lo del mordete de la mano No, pero es que está trolleando, es... Directamente, es que no lo entiendo Puto muerde culos Ahí va, ¿qué? Ya va a 42 Minions 42 Minions No, 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 no... buenísimo que sería ahora otra vez este se ve que tiene que ir frente a su puta torre de mierda voy a ver si puedo ir yo también porque se va falladísimo claro a mí me mata Mira esos, adiós, que es imposible, loco Dos mordes de mierda, hijo de la gran puta Dios mío de mi vida Creo que es el de atrás, eh Ah, pues no Muy bien ¿Quién le lleva a rendirse? El que nos está traleando, básicamente No, si ahora el mordes se va a poner a fedear al Yasuo también, yo verás ¿Por qué nos toca gente así, tío? No, no sé es tu momento lo que más te gusta es un suelo que puedes compinar por el mundo manipulación audiovisual y periodismo en la universidad Fernando Pessoa carajas, no dejes que te lo cuento y no viva amigos conmigo. Un visita que Fernando Pessoa carajas, viven en el mundo y ahora. Parque Warner estresas un enemigo. ... Puta rata de mierda loco. Guay, no crucea, que maravilla. así no se puede con este pavo Nos superamos, ah no, tenemos que subir arriba, a saco No me lo puedo dejar debajo de culo, hijo de puta, ya sube mierda Venga, 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 ya te lo comes Claro que me lo como Otra, otra, otra Pada puta casa Muy buena, Melo De la TEMO Fijo Cuidó con el timo, si No, 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 vale He tenido que usar fantasmal, pero bueno Me va a vela voy muy bien por lo que estoy viendo si el problema es el puto morde esta esta bacanada en plan que le quité 3 hostias a 2 osea el yazul le di una hostia, con la q, incredible defiende sobretodo, denmelo, no para quedarse bueno la torre va a caer ya es inevitable no para quedarse no para quedarse no para quedarse el red chino Va a pillarlo Al Jesús yo creo que le pueden Pues yo también igual Por favor La hostia esa No sé quién puede pero Morde, vete a otra línea No vengas a la misma línea que estoy yo Puto morde de mierda Todo el rato persiguiéndome No sé quién eres pero Voy mi yo también No tengo Q para darle Q Ayuda No puedo meterle Q Porque con la ulti se quita Me consume maná Necesito hacerme la ulti Me lo hubiera cargado hace rato Tío que pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Ah mira Ah mira el azul Salió ya Vienen por acá Es que está puto troleando el hijo de la gran puta Vete siempre por el timo Si podés Es que me quita la mierda esa Y no puedo hacer nada O sea No puedo pegarle con la Q Dentro por detrás Dentro por detrás eh Vamos Nice Hombre lo que es Claro Donde eres Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué encima? Quita muchísimo Perdona Espármela tú Me voy a El cel drago Yo creo que lo podremos hacer ¿No? Eh Yo debo de vaquear Esto es un hilo de vida Sí Debo de vaquear Me da como Buah Buah Hostia También tenía casi 4.000 de pasta Se me había olvidado comprar Buah Te deja bendidísimo No, no Mejor igual el que te fuiste ahí Porque a lo mejor no lo hacíamos El timo me mataba rápido Aunque me lo cargue O sea Tengo mucho daño Pero muero muy rápido También Te daño Que me heard But I'll never Got you Todavía necesito Vi Estimulant Y A la tristeza Es como A la tristeza Estoy por acá eh Melo, estoy 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 Rompí la caja, la caja, cuidado Cago en su puta madre Ya Poco arriba eh No, no puedo, estoy comiendo todas las putas Zetas ¿Nazo? Vale, eso es lo que da Lulu eh Muy bueno, muy bueno No, me lo quería esparmear la mierda No me podía mover tío, no entiendo por qué Cuidado eh Nico, voy a intentar ir a robarle ¿Qué está aquí? Vale, yo te cubro ¡Dios! El reventaculos, y mira ahora cómo se tira la torre Bueno, me va a parar Toma, toma y toma Yo me la como Aquí hay otra, me la como yo debo ¿Qué pasa? Tío Dios No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.